Sabroso, aleluya. Gracias a Dios. Para que se pongan más nerviosas, Mayrenis dijo que iba a verlo por... Resulta que esta vacanza está ahí. Está ahí, presente. Ya saben las instrucciones que tenía ayer. No se lo merece. Que rico es Dios, Mayrenis. Bendito Jesús, no se hace de alabarle. Resurado eres. Gracias, Padre. Que rico. Que paso, Mayrenis. Que aguaje ahora y en la boda. Que aguaje ahora, gente. Mi madre, el que viene aquí lloraba. Que paso aquí. Canto de Jesús. Gloria a Dios. Él tiene las mamás y las abuelas. El payaso. Dios le bendiga, hermano. Amén. Soy buen senpai. Qué rico es Dios. Aleluya. Zúmbale por ahí para abajo. Para que se vean un poquito, ¿verdad? Esta semana ha sido fuertecita. Fuertecita. Hay muchas cosas que hacer. Diligencia. Me cambiaron reciente del trabajo. Ahora estoy en dos proyectos. Porque son doble trabajo, doble informe. Porque estoy ahí todavía un poquito ahí tensa. Ayer mismo, pues, cogí la clase allá por adhesivo. Después, en la noche, estaba en una boda de una amiga mía del trabajo. José, por poco, ahí nos mata en el camino. Porque el GPS nos mandó en un sitio así como que oscuro. Hay muchas curvas. Y él iba en mandado. Pero parecía que se sentía como Vin Diesel en Fast and Furious o algo así. Yo estaba ahí a mí y yo, Señor, protégenos. Que yo llegue mañana para predicar. Para el trabajo después. Porque si no, se queda ahí el vacío en la iglesia. Y por la mañana. Y por la mañana. El del carro colorado. Ah, sí, también. El de los retres. Sí, sí. Tuvo muchas desviaciones por ahí. Vamos a ir a segunda de Samuel. 12, 5. Vamos a tener reverencia. Vamos a pararnos. Para parar al Señor. Segundo de Samuel, 12, 5. Amén. Amén. Entonces. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán. Vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos. Porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Y entonces dijo Natán a David. Tú eres aquel hombre. Vamos a orar. Gracias Señor por este día tan magnífico, tan poderoso. Gracias Señor. Úsame Señor como instrumento Señor. Por las palabras de mi boca Padre. Prepara los corazones en esta hora Señor. Dejemos ser tu Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 que llegara, él llega. Y entonces, David, como que pretendiendo que no va la cosa, dice, ¿y cómo va? ¿Verdad? Allá a jugar, su salud, cómo va la guerra, cómo estás tú, whatever. Y él le dice, no, todo va bien, estamos bien. Entonces, él le dice, pues nada, descansa, ve a tu casa, y gracias, ¿verdad? Por su labor, como uno dice. Pero Urias no fue a su casa. Él se quedó ahí fielmente con los otros siervos, y entonces David supo eso, porque los siervos se lo dijeron, y él se quedó. Le pregunta a Urias, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no te fuiste para tu casa? Y él dice, pero ¿por qué yo me tengo que ir para mi casa? Si los demás están allá en la guerra, yo tengo que servirte a ti, yo soy un siervo, yo estoy para ti. Y entonces se quedó, ah, bueno, pues está bien, pues te quedas hoy. A ver, quedarse hoy, le dio de comer, le emborrachó también, porque le dio también de beber. ¿Verdad? Me imagino que esperando que se fuera por ahí con la mujer borracho y se acostara con ella. Pero, ¿verdad? Ese tramo ahí, y no fue, no fue para su casa. Y entonces, David le dice a Joab que lo ponga al frente, que lo ponga al frente, en la parte de la batalla, en la guerra, que lo ponga al frente y que se retiraran, para que entonces lo hirieran y lo mataran. Entonces, obviamente Joab lo hace, ella está allá en la guerra, y entonces le escribe de Joab a David, de que ya, ¿verdad? Ocurrió el evento, ya lo hirieron, ya se murió, entonces los siervos, ¿verdad? Están con él. Y entonces él le va escribiendo a Joab de que, no te preocupes, uno se muere, otro fallece, ora uno por otro, que bien y van, bien y van los guerreros, como uno dice. Entonces, al enviar eso, en la mujer de Urias, se entera, entonces ahí ella hace luto, sería proceso de luto, porque obviamente cuando se muere el marido, pues tienen que estar, me imagino, vestidos de negro o cubierta. Entonces, pasó eso, y entonces David la tomó como mujer, la llevó para la casa, ahí dio a luz al niño, y entonces, asumo yo que ya pasaron demasiados meses, porque obviamente nueve meses, el embarazo, dio a luz. Mucho tiempo, mucho tiempo. Y después llega Natán, enviado por Joab para decirle, metafóricamente, una parábola, para que él entendiera lo que había hecho. Vamos a ir. Vamos a ir al capítulo 12. Y dice, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola cuerderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él. Y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y rumiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, y de Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Natán fue enviado por Jehová para decirle esto a David, porque David estaba nublado, ciego, por lo que él había hecho. Pues recuerden que pasó meses, y si uno se pone a pensar, estaba apartado de Dios en ese momento, porque para él no comprender lo que había hecho, estaba totalmente alejado de la verdad. Estaba en negación, estaba lejos, ciego de eso. Y Natán tuvo que abrirle los ojos, quitarle el velo como uno dice, para que él pudiera ver lo que él había hecho y cometido. Y en esos tiempos, obviamente, los profetas podían ser como que de doble forma, porque el rey me puede matar si le digo algo malo, pero Natán no fue así. Natán llegó, le dijo la verdad, y punto. Fue firme en lo que Dios le quería decir a David. No titubeó, no era de doble forma, y fue fiel en esa palabra. Y entonces, ¿verdad? La metáfora que él utilizó, la corderita, pues obviamente es la mujer de orillas, porque eso era lo que tenía orillas como tal. Y entonces, los reyes en ese tiempo tenía muchas mujeres. Era así. Y entonces, por él, en decidir, escoger esta mujer que sabía que estaba casada, como quiera. Fue como un capricho de David en hacerlo. Porque ella tenía esas mujeres, ¿para qué tener otra por ahí? Si ya él tiene demasiado. Entonces, ¿verdad? Recalcando lo que David había hecho, era robar a la mujer, literal, planificar, planificar que él se acostara con ella para que entonces él pretendiera, sería que pretendiera de que era su hijo. Como que engañarlo de que, ah, si te acuestas con ella, pues entonces ella te dice de que ese es tu hijo y puede pasar por él. Pero entonces, como nunca fue a la casa, por eso que dijo, pues lo tendré que matar porque no puedo engañarlo, como uno dice. Conspiró contra él, porque ya Joab estaba involucrado, los siervos también estaban involucrados, todo el mundo lo sabía lo que había hecho. Así es. Santo de Jesús. Gracias, hermano. Entonces, Anapán, confrontarlo a David, y obviamente él pudo ver lo que había hecho y la maldad que tenía per se. Y entonces, vamos a ver, segundo de Samuel, 12, 7, 12, 7, al 13. Entonces dijo Anapán a David, tú eres aquel hombre así, ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te di libre de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urias de Teo heriste la espada, y tomaste por mujer su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de amor. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa, la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urias, de Teo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, haré levantar el mar sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, y él, cual ya será, con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré todo delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová has remitido tu pecado, no morirás. En ese momento, ahí es que, es verbalista, y dice, pequé contra Jehová. No dijo, qué sé yo, lastimé a tal persona, pequé contra Jehová, porque sabía, su relación con Dios, había sido lacerada. Así es. Y por eso que, con él, es que uno siempre, hay que rendir cuentas. Entonces, obviamente, Natán le dijo de que, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Estaba pensando, cuando dice no morirás, obviamente, la paga del pecado es muerte. Y entonces, el pecado que él había hecho, que Dios haya dicho, no morirás, es remitido tu pecado, es otra oportunidad, que le dio, Dios, a David. Entonces, Natán, ¿verdad?, le recalcó, ¿verdad?, con detalle, lo que Dios había hecho, por, por David, que lo libró de la mano de Saúl, que lo quería matar, que le dio, de fin de cosa, la intimidad, que David tenía con, con, que David tenía con Dios, también. Y, ¿verdad?, le recalcó también, lo, lo, lo que había hecho, que era tomar, por mujer, la mujer de, de Orías, matarlo, para que él pudiera ver, la gravedad, de, de su acción. También decía, de que, menospreció a Jehová, porque, él sabía lo correcto, pero, como quiera, lo hizo, y cuando dice, delante de los ojos, de Jehová. Y, con todo eso, que él había hecho, Dios, como quiera, le dio esa, otra oportunidad, para poder, ser libre. Al David ser, iluminado, ¿verdad?, de su pecado, o sea, que pintió, de tal manera, que tuvo un quebrantamiento, genuino. Ahora vamos a, y pasamos, 51. y dice, arrepentimiento, y plegaria, para pedir purificación, al músico principal, salmo de David, cuando después, se llegó a Bessabé, vino, él, Natán, el profeta. Entonces, fue exactamente, cuando, ya llegó Natán, él le dijo todo, y entonces, se quebrantó, se humilló, en la presencia de Dios, y, él escribió, este, salmo, después de ese evento. y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme, a tu misericordia, conforme, a la multitud, de tus piedades, borra, mis rebeliones. En esta parte, David, fue tan quebrantado, que vio su fragilidad, humana. Y entonces, a él, ver eso, sabía, dónde, es que venía, el poder, real, que era de Dios. Lávame más, y más, de mi maldad, y límpiame, de mi pecado, porque yo reconozco, mis rebeliones, y mi pecado, está siempre, delante de mí. Me gusta mucho, cuando dice, porque yo reconozco, mis rebeliones. hay que, reconocer, cuando, uno hace las cosas mal, uno falla, y, no es que, todo el tiempo, vamos a estar ahí, señalándonos, a nosotros mismos, pero, cuando algo está mal, simplemente, el Señor, perdóname, yo sé que esto lo hice mal, y reconocerlo. Entonces dice, contra ti, contra ti, solo he pecado, y he hecho, lo malo, delante de tus ojos, para que seas, reconocido justo, en tu palabra, y tenido, por puro, en tu juicio. Ahí, recalca lo mismo, que pequé contra Jehová, aquí dice, que pecó, solamente a él. esa relación, que había sido lacerada, por ese pecado, que él había hecho, con Dios, es la importancia, de su relación, que él tenía, con, con Dios. Porque reconocer, que de verdad, mira, Dios, sinceramente, fui yo, el que pequé, y pequé contra ti, porque, tú eres el que me ama, tú eres el que me da, la esperanza, y en yo, hacer estas cosas, fuera de orden, fuera de tu voluntad, no quiero que, que siga apartado, de, de, he aquí, en maldad, he sido formado, y en pecado, me concibió mi madre, he aquí, tú amas, la verdad, en lo íntimo, y en los secretos, me has hecho, comprender, sabiduría, en la parte, de la intimidad, con Dios, cuando dicen, en los secretos, esa, ese momento, a solas, con Dios, él pudo ver, todo, porque cuando, uno comprende, la sabiduría, de Dios, es que, uno puede ver, las cosas, como son, no con, emociones, no porque, ah, pues, yo pienso, de tal manera, no, es la sabiduría, de Dios, es la, la, el plan, de, del verdad, el verdadero, camino, y la voluntad, de él, purifícame, con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco, que la nieve, hazme oír gozo, y alegría, y se recrearán, los huesos, que has abatido, en esa parte, ahí, como que yo me quedé, wow, porque, como dice, se recrearán, los huesos, que has abatido, es como, llegar al punto, de, de distancia, a Dios, ya, tu cuerpo, tu, 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 tu ser, ya está, a un por ciento, de vida, como uno dice, en el juego, a un por ciento, literal, que te queda, y con esa, ¿verdad?, dice, hazme oír gozo, y alegría, eso, eso es como que, tratar de revivir, lo, lo que estaba, tan, apagado, tan, dañado, y, y necesitaba ese, ese alivio, ese, ese push, con, no sé cómo decirlo, avivamiento, que necesitaba, físicamente, y espiritualmente, esconde, tu rostro, de mis pecados, y borra, todas, mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón, limpio, cuando el pide eso, es que, él, ya se sentía sucio, ya estaba, tan, dañado, y, necesitaba, que, que creara, es como que, something new, algo nuevo, que creara, literalmente, su corazón, limpio, y, y, renuevo, un espíritu recto, dentro, de mí, cuando dice, renuevo, un espíritu recto, dentro de mí, el espíritu, es como si fuera, su ser, su alma, lo, lo que es él, no es como que, el espíritu santo, es lo que quería decir, era, su espíritu, que, él, fuese, recto, que él, fuese, firme, en, en, llevar su vida, no, en, que titubeara, no, que fuese, de, de, una sola, de, una sola pieza, no, me eches, de delante de ti, y, no, quites, de mí, tu santo espíritu, cuando dice, no, me eches, delante de ti, david, podía, estar, en la presencia, de dios, tenía ese privilegio, y entonces, a él, pensar, de que como estaba, tan apartado, tenía de, de no poder, volver, a esa presencia, de dios, y entonces, es renovar, perdón, y no quites, de mí, tu santo espíritu, hay que recalcar, algo aquí, eh, el espíritu santo, no moraba, eh, las personas, en ese tiempo, solamente, posaba, y a él decir, no quites, de mí, tu santo espíritu, wow, es algo tan fuerte, algo, sobrenatural, que él pudo, experimentar, y él temer, que no volviera, el espíritu santo, y nosotros, que tenemos, el espíritu santo, every day, todos los días, no llegamos, a valorarlo, como David, hizo, en este momento, y hay que, evaluarnos, en eso, David, tenía, de no estar, en la presencia, de no, tener, el espíritu santo, de nuevo, dice, vuélveme, el gozo, de tu salvación, es el más, el más, que me llegó a mí, vuélveme, el gozo, de tu salvación, como David, estaba apartado, por meses, uno no sabe, cuánto tiempo, y, como estaba, ciego, estaba apartado, de la presencia, de Dios, a él, ya se reconoció, y entonces, cuando dice, devuélveme, el gozo, de tu salvación, es que, él se sentía, tan alegre, tan feliz, porque Dios, estaba con él, por lo que Dios, era, por lo que Dios, es, y cuando es nosotros, uno lo piensa, como que, específicamente, ¿verdad?, yo, puedo, puedo, decir, de que, hay que, valorar, atesorar, la salvación, como dice, en la Biblia, con temor y temblor, y entonces, esa alegría, de que Dios, nos ha salvado, ese gozo, de que hay esperanza, en él, eso era, lo que él estaba, como que, aferrándose, y ese, ese estado, puede ser, el estado mental, psicológico, espiritual, lo que radio sea, pero ese estado, que uno está seguro, en, en eso, y, tener, ese gozo, esa relación, con él, por eso, dice, vuelve, el gozo, de tu salvación, él estaba pidiendo, que se lo devolviera, él ya no lo tenía, él, como le dije, como estaba tan apartado, por tanto tiempo, ya no tenía, ese gozo, que a él, pedirle, a él, que se lo devolviera, era porque quería, volver, a ser feliz, con él, Aleluya, Señor, y dice, Espíritu noble, me sustente, aquí, ahí yo, yo tuve que, google, para entender, más, y él lo que quería, que pudiera tener, ese support, ese apoyo, de este espíritu noble, pero en otras versiones, dice, espíritu, firme, recto, fiel, dispuesto, y sobre todo, obediente, lo que quería, era, tener, ese espíritu, obediente, en el 16, en el 16, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. En ese momento era como que una confirmación de que Dios no quiere en tu tiempo, en tu congregarte, que es tu dinero. Y por eso es que recalcó eso, de que a Dios no le importa lo material, es tu alma, tu espíritu. Gracias, Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, ¿no despreciarás tú o Dios? Amén. El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Gracias. Y no es por un capricho de Dios de que quererte humillar, ser un bully, no. Es humillación. Es tú reconocer tu fragilidad, tú rendirte a Él en su presencia, porque Él cuida de uno, Él. Él no está para señalarte, Él no está para juzgarte. Él está para amarte. Gracias. Él está para ti, para que tú de verdad te sientas como Él quiere en cuestión de ser su Hijo. Gracias, Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Que bueno es Dios. Gracias. Tú eres bueno, Señor. Gracias, gracias por tu espíritu. Aleluya. Y cuando te estás en ese proceso de corazón contrito y humillado, es para que Él de verdad pueda glorificarse en tu vida, para poder sanar, para poder libertarte, para poder restaurar, para regenerarte, todo lo que no es de Él poder sacarte. Amén. Y entonces estar tú completo en Él. Aleluya. Voy a leer una reflexión. Espera un momento. Ok. La reflexión. Ok. Me voy a leer esto. Una mujer marginada, con fuerte percepción de tener la razón. Sin margen, para errores, un día, se encontró vacía, desolada. Ella siempre dispuesta a argumentar de sus derechos y filosofías en lo que pasaba en su vida. Defendía sus puntos, costara lo que costara y contra quien fuera. A raíz de que nace su forma de ser, quien la conocía de día, debido a su forma de proyectarse y arreglarse, la catalogaba como una mujer con autoestima alta y de pensamiento firme. Sin embargo, una soledad profunda se albergaba en su ser. Y si estaba acompañada, se llenaba de tristeza, tras no ser tratada con la importancia que necesitaba. Fue rechazada, subestimada y juzgada. Producto de todo esto, la llevó a la rebeldía de todas las rebeliones, la más silenciosa y de las más peligrosas. Se desquitaba con las personas a su alrededor y se tapaba con mentiras para cubrir su verdadero ánimo. Como usted y como yo, ella asistía a la iglesia, pero de una forma religiosa, conocedora de Dios, solo a través de lo que leyera, solo en teoría. Sus experiencias con Dios fueron mínimas debido a su conformismo. Entendía que de ese modo más ligera sería su participación y responsabilidades. Era dirigente en tareas, descuidando a solas con Dios. No fue hasta que tocó fondo, aceptando su fragilidad humana, que aceptó que no podía más por sí misma y debía depender de Dios. Ya tanto rechazo la estaba afectando, la pereza, el desánimo y el dolor se apoderaron de ella y solo le restaba entregárselo a Dios. ¿Qué rol jugó la iglesia? El amor que recibía esta mujer en ese lugar, la ayudó a entender que el camino con Cristo la iba a ayudar a salir de ese laberinto de ideologías y falsedades en el que se encontraba. Y en efecto, solo Dios la ayudó a romper con las murallas del orgullo y de miedos. Solo con ir a la presencia de Dios, con un corazón contrito y humillado, y llegar al quebrantamiento, aprender a negarse a ella misma para que Dios la pudiera restaurar, no confiando en su propia opinión, sino confiando en su único Padre Celestial que la ama. Ahora le voy a preguntar, ¿por qué es necesario uno rendirse a Dios? Es necesario humillarse para que el quebrantamiento, aceptar que no es por nuestras fuerzas, sino las de Dios, la única forma que podremos vivir una vida libre de cargas emocionales y físicas. Y asistir a la iglesia no exime de una vida espiritual apagada. Me recuerdo que en el domingo pasado estaba hablando sobre el hijo pródigo, y que normalmente puede ocurrir, ¿verdad?, que una persona en la iglesia pueda ser un hijo pródigo, porque espiritualmente está lejos, está apagado, está apartado de Dios. No estamos exentos a eso. Por distintas razones, las rutinas de responsabilidad de la iglesia, del hogar, del trabajo, de la familia, de cosas personales que nos desvían y llegamos a estar agotados en todo, porque perdemos las fuerzas, y dice en la Biblia, por nada estéis afanosos, y caemos en ese afán de controlarlo y tenerlo todo estructurado en una manera que uno quiere y nos volvemos casi como robots. Vamos a la iglesia y decimos, ya cumplí. Pero en realidad, uno queda vacío y apagado. Es necesario negarse a sí mismo, pese a las experiencias vividas, por más oscuras que hayan sido, para seguir a Cristo. En Mateo 16, 24, dice entonces, Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. En este proceso de humillación, hay que negarse a sí mismo. De que cuando uno tiene ese orgullo de que, pero, esto está bien, lo que estoy pensando no hace daño, o, yo estoy bien, no necesito a Dios hoy, puedo ocurrir eso. Y hay que ir menguando a nosotros, para que Dios se salte. Como cristianos, tanto como la mujer de la reflexión, nosotros tenemos una promesa, y se encuentra en 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa promesa que Dios dijo, que nos ha preparado, algo maravilloso, que nuestra mente limitada, no nos deja ver. Pero al rendirse en la presencia de Él, algo grandioso ocurre, que ninguna religión puede dar, que es ser restaurado, renovado y regenerado, como David pidió en el Salmo 51. Eso es. Y David amaba a Dios. Y así mismo, como el profeta Natán confrontó a David con una pequeña parábola para ubicarlo a él como el hombre rico, caprichoso, y a la mujer de la reflexión, fue confrontada por el libro sabio, y se traele esa reflexión, ya que así mismo, como Natán le dijo a David, tú eres aquel hombre, yo les digo a ustedes que yo era aquella mujer. Aleluya. Gracias. Aleluya Jesús. Gracias por tu espíritu, Aleluya. Este proceso en mi vida ha sido fuerte. Gracias. Gracias. Gracias, papá. Tú eres bueno, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. Pero bueno, gracias. Él. Sí. Es que solo es su presencia. Gloria a Dios. Uno puede ver el amor de Dios bien grande. Eso es. Eso, eso es. Y cada día, cada día hay que humillarse en la persona que veía. Venga, 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 gloria a Dios. Gracias, Señor. Tú eres fiel y verdadero. Gracias. Tuve que reconocer mi falta. Sí, padre, gracias. Confesarla a Dios. Oh, gloria. Amén. Porque Él es fiel y justo para perdonar. Así es. Gracias, Señor. Por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Tuve que también cancelar orar todos los días para que pudiera como que quitar la soberbia, la arrogancia, el orgullo, para que de verdad Dios se se glorificara en mi vida. Gracias, Padre. Poderoso Señor, gloria. Gracias, Dios. Poder de Dios. Tratar de restituir y restaurar tratar de es difícil, hermano, tratar de restituir lo que uno haya lastimado, dañado. Negarse. Pero un proceso. Eso es así. Un proceso de crecimiento y de madurez que todos necesitamos. Amén, Señor. Gloria, Jesús. Gloria, Jesús. Gloria, Jesús. Gracias, Padre. Y cada día, ¿verdad? Llegar al trono de la gracia para que de verdad haya más de Dios y menos de mí. Amén. Así es. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu. De Dios. Alabás. Ahora voy a cantar una canción. A ver si puedo contar. Ahí hay agua, ahí hay agua. Sí, sí, tengo agua aquí. Gracias. Qué bueno es Dios. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué rico, Padre. para la paz. Oh, gloria a la paz. Oh, aleluya. Gracias, Dios. La gloria es para ti, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. La gloria es para ti, Dios. Gloria, gloria al nombre, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Espíritu santo. San. 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 Gracias. Gracias, Señor. gracias gracias gloria, 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 gloria a Dios que bueno es Dios oh si Dios tu eres bueno Señor Dios tu eres bueno Dios Dios oh que bueno Jesús Dios gracias Padre envuelveme a mí el gozo de mi salva gracias tu espíritu gloria, gloria, gloria gloria, gloria, gloria si Padre crea en mí oh Dios un limpio corazón y de nuevo gracias a Dios gracias 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 es una canción sencilla Padre en el nombre de Jesús dice más de ti menos de mí más de ti Cristo y dice gracias yo quiero estar donde tú estás lo dejo todo atrás quiero conocerte tú y yo cara a cara gracias y en otra parte también dice ¿por qué me he de conformar si tú quieres más para mí? en este momento puedan encontrarse con Dios a sola esa conexión y poder menguar el yo el ego y bendice en los brazos de nuestro Padre amén Señor gracias amén 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 Más de ti, menos de mí. 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 ¡Aleluya! ¡No te encuentres! ¡No te encuentres! ¡Buenos días! ¡Aleluya! ¡Oh Cristo, danos más de ti! ¡Ayúdanos a menguar a la barba para crecer en tu Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por tu espíritu! ¡Gracias por tu manjar!